Ella es una de las creaciones más hermosas y más letales del Dr. Gero. Con un poder prácticamente ilimitado, su labor original era la destrucción de Goku y los Guerreros Z. Pero conoció a Krilin y se enamoró. Ella es Androide número 18. La Androide 18 hace su primera aparición en la saga de Cell y es ahí donde podemos ver que sus habilidades y técnicas de combate son bastante altas. A pesar de eso, 18 o la Zully, como reveló Toriyama hace poco que era su nombre verdadero, tiene un aspecto bastante bello y bastante diferente a los otros Guerreros Z. Y en este Out of the Box haremos un review de la nueva figura de número 18 que gracias a Dam llegará a México. 18 es uno de los personajes femeninos más reconocidos del anime. No solo por su buen diseño, sino también por su importancia en la historia y el hecho de que es un personaje bastante fuerte. Ella, al igual que Vegeta, Picoro, Tenchin Han y otros, comenzó siendo enemiga de Goku pero después de ver la valentía con la cual defendía al planeta y a los inocentes, decidió unirse a los Guerreros Z. Eso y que su futuro esposo Krillin se encontraba del lado de los buenos. Y vaya que el amor hace milagros. Esta pieza es la primera figura femenina de la serie de Dragon Ball Z en salir al mercado y como todos los figure arts trae un chorro de manos y rostros para máxima posabilidad. Y lo más simpático de todo es que trae algunos accesorios extra para complementar la figura de Krillin. El empaque de 18 sigue muy fielmente a toda la línea de figure arts de Dragon Ball Z. Sin embargo, los colores predominantes de esta caja son el negro y el amarillo. Como en todo figure arts, por delante de la caja podemos ver a la figura por medio de la ventana. También se pueden observar varios de los accesorios que trae y, como es costumbre, también aparecen los logos de Bandai y Tamashii Nations en conjunto con el de Dragon Ball Z. La parte trasera de la caja muestra a 18 en varias poses y con distintos rostros. Inclusive muestra un rostro nuevo para la figura de Krillin y hasta el detonador de la bomba que 18 lleva adentro. Ya entrando la figura en sí, está de más decir que cada pliegue de la ropa y cada cabello están esculpidos con mucho detalle. 18, a diferencia de todos los Super Saiyajin, es rubia natural y eso hace que su color de cabello resalte bastante con respecto a su traje negro, azul y blanco. Algo que nos gustó bastante es que la falda que trae es de plástico flexible, haciendo que pueda posar de muchas maneras sin perder la compostura que una dama debe tener. Tampoco podían faltar sus botas y cinto vaqueros de color café y su chaleco de la infame patrulla roja. Y eso sí, a pesar de que ella casi no sonríe, sus pequeños ojos y labios están llenos de emoción, desde ser algo cariñosa hasta completamente destructiva. Pasando a los accesorios, número 18 viene con cuatro rostros, cuatro pares de manos y unos brazos cruzados, un set extra de cabello, un detonador y un rostro y mano extra para Krillin. Está muy chido que 18 venga con varias piezas para Krillin. El rostro y la mano extra complementan muy bien a la figura del mejor amigo de Goku y hacen que puedas recrear perfectamente bien la escena donde 18 se da cuenta que le gusta a Krillin. También nos llamó bastante la atención que uno de los rostros del androide parece que está volteando para un lado solo con un ojo y se ve algo raro. Las manos también están muy chidas ya que tienen esculpidas hasta las uñas. En un principio pensábamos que iban a estar iguales a las de las Sailor Scouts y en realidad sí mantienen esas proporciones, pero sí se nota la diferencia de detalle que le metieron a esta figura. Todo figure arts está hecho con máxima posabilidad en mente y obviamente 18 no es la excepción. Con poses que van desde las más serenas y contemplativas hasta las más feroces y llenas de acción, la androide antes conocida como la Zully es una pieza clave para los coleccionistas al ser la primera mujer en salir de la línea de Dragon Ball Z. Androide 18 tiene muchas de las mismas articulaciones de otras figuras de la línea figure arts. La cabeza pivotea hacia arriba y hacia abajo y puede girar hacia los lados gracias a que tiene el cabello corto. El torso también puede girar hacia los lados y tiene una ligera flexión hacia delante y hacia atrás. En los brazos tiene una coyuntura de bola junto con una normal para girar los brazos en su hueco y levantarlos o bajarlos. Los codos son una coyuntura simple y diferente a los de Midcloth EX de Saint Seiya, que son dobles. Pero las muñecas siguen teniendo una coyuntura de bola y una simple para poder posar mejor las manos. Tenemos el mismo caso en las piernas que pueden girar en el hueco de la cadera, pero tienen una coyuntura simple en las rodillas y la coyuntura de bola en el tobillo para que las poses se vean más realistas y estables, además de la flexión en la punta de los dedos, muy común en las figuras de Tamashii Nations. La androide mide más o menos 13 centímetros de altura y tiene 23 articulaciones. 18 es el tamaño promedio de los figuards de Dragon Ball Z. De hecho, se puede ver que está un poco más alta que Krillin y más chaparrita que Goku. Comparativamente hablando con otras figuras de Bandai, se puede observar que está abrumadoramente más chiquita que Aldebaran y está un poco más chaparra que Naruto. Y bueno, si la comparamos con otras muchachas famosas del anime, podemos ver que Lazuli es la más ruda de todas. La figura del androide número 18 llegó a México a finales de julio a un costo de 670 pesos. Recuerda que Distribuidor Animéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Tampoco olvides que puedes enterarte de más lanzamientos en las redes sociales de DAM y checar más shows como este en el canal de IXN Transmedia. Además, entérate de todo sobre anime, cómics y videojuegos en Zayani, Krakum y Hitoken. Y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.